El tema alquileres, muchas dudas y muchas preguntas por parte de los inquilinos, bueno, todos los sectores, con respecto a qué se viene con esta nueva ley de alquileres. Bueno, comienza a regir, como decíamos, el nuevo régimen. El Gobierno Nacional confirmó que no habrá una nueva extensión del congelamiento de alquileres y suspensión de desalojos, sino que se va a hacer uso de las herramientas que generó la nueva ley, destacando los recursos que destina el Estado para generar soluciones habitacionales. La ley de alquileres, el reglamento de los desalojos, tienen que pasar por el Ministerio de Justicia para una mediación. La obligatoriedad de inscribir los contratos en AFIP entró en vigencia ayer. Los propietarios que no tengan registrado el contrato podrán ser multados al tiempo que no pueden llevar adelante juicios de desalojo. Hablamos con el titular del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios y esto contaba hace un ratito a el mediodía. Bueno, este anuncio del Ministerio de Vivienda, del Gobierno, lo que va a hacer en principio es normalizar el mercado de alquileres que tantos problemas trajo este DNU con un congelamiento de ya un año que vamos a cumplir el 31 de marzo, por lo cual entendemos que es el principio de la normalización de este mercado que lo que necesita es oferta. Lo que está ocurriendo es que con el congelamiento muchos propietarios estaban migrando de las propiedades del alquiler a la venta con las consecuencias que esto trae, sobre todo para los inquilinos, que cada vez con menos oferta. Básicamente, a partir de abril, ya todos estos contratos, obviamente, se van a vencer todos en forma automática, al no estar más el decreto de necesidad de urgencia. Y, bueno, estimamos que va a ser una normalización a un mercado que necesita un equilibrio entre oferta y demanda. Es decir, que haya más oferta, o al menos la misma oferta que teníamos hasta marzo del 2020. Todas aquellas viviendas que se alquilaron entre fines del 2020 y principios del 2021 ya sufrieron aumentos cercanos al 45%. Evidentemente, esto, por primera vez en muchos años, los alquileres aumentan por encima de la inflación, porque los alquileres en los últimos años venían actualizándose por debajo de la inflación, entre un 10 y un 15%. Lo que tienen que saber los inquilinos, aquellos pocos inquilinos que han estado en una situación de deuda en todos estos meses de pandemia, que van a poder pagar esa deuda hasta en 12 cuotas al propietario.